Como te leo el tarot gratis. Hola, ¿cómo están todos? ¿Cómo me les está yendo? Yo espero que estén todos muy, pero muy bien. Vamos a empezar entonces aquí con nuestro querido y adorado colectivo. Vamos a ver qué hay para ti, mi querido. ¿Quieres saber algo de esa personita especial? Estos son, como decir, mensajitos de amor y desamor. Vamos a ver qué hay entonces para ti, pues, qué se presenta. ¿Qué tenemos que hablar? ¿Qué tenemos que decir? Vamos a ver. Quiero ser aquí hacer una lecturita enfrentándote justamente con esa persona o con la situación o con lo que tengas que, o con lo que vengas, pues, digamos. Esta persona ahorita está sintiendo que quizás a lo mejor aquí ya no hay mucho amor y esa persona muy probablemente va a tener que, digamos, desprenderse. Está sintiendo o está buscando la necesidad o está en la situación en que necesita quizás a lo mejor salirse de la relación ya definitivo. Como que quiere desprenderse si se quiere de la relación. Hay muchísimo dolor en su corazón. Veo una persona que en verdad como que ha perdido las esperanzas. Yo diría no es una persona que quizás tenga toda la, digamos, toda la esperanza porque ha perdido la esperanza. O sea, pues, no tiene la esperanza de una vuelta. Piensa lo mejor que quizás ya tú estás en otro rumbo, en otro camino. Esa persona definitivamente mentalmente ha querido, ha deseado, ha buscado, ha necesitado la idea o se le ha presentado la idea de que tiene que dejar todo, de alejarse, de buscar otros caminos porque ya para el lado tuyo ya como que no hay vida. Yo no sé si es porque esta persona en verdad así lo siente o puede ser también porque esa persona en verdad, digo, ya no, ya no tiene la esperanza contigo, probablemente, ¿ok? Déjame acomodar aquí esta cámara porque la veo que está como muy, a ver, está bien así. Ok, vamos a seguir entonces de este lado. Mira, aquí yo veo que hay decisiones que hay que tomar definitivamente, mi querido y adorado colectivo. Hay decisiones que hay que tomar y también estoy viendo de tu lado que estás volviendo. Quizás eres tú el del problema o la del problema. Eres tú, vamos, yo diría que problema, pero no es tanto el problema, sino que eres tú la piedra de tranca. O sea que eres tú quizás quien no ha dado esa línea, esa no, no ha dejado que esa persona de pase de esa línea. Probablemente le has puesto un hasta aquí, le has puesto un parado, has puesto quizás barricadas para que esta persona quizás no pase, ¿no? Te estoy viendo en verdad que hay una vuelta. Te estoy viendo regresar de algún sitio. Estás como energéticamente, estás regresando. Como que quizás a lo mejor estás pensando o has pensado en algún momento una nueva oportunidad, probablemente. Pareciera ser que como quien tiene que dar la última palabra, quien tiene aquí que dar el, digo, dar el primer paso, pareciera ser que fueras tú. Aparentemente, mi querido colectivo, estoy viendo que aquí lo que les está desuniendo a ustedes probablemente sea más que todo una una falta de de estabilidad. Aquí yo veo que nadie sabe qué es lo que siente ni qué quiere. Aquí como que estamos un poco medio. No sé qué me pasa a mí con esta personita, dices tú. No sé qué tengo yo con esta persona que no termina de yo no termino tampoco de entender qué es lo que me está pasando. Yo no sé qué voy a hacer. Hay muchísima mezcla aquí de todo. Todas las cositas que 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 pasaron en la relación anteriormente. Todo eso se está saliendo ahorita a flote. Me comprendes. Es así como que si algo hubiese caído al fondo de un pozo y ahora está empezando a salir a flote. Entonces yo diría que tú estás tomando una gran decisión. Yo diría que ya la tienes prácticamente en la puerta y probablemente también yo diría que aquí probablemente después de que esta persona reconozca también las cosas que han pasado y tú reconozcas lo tuyo. Yo diría que aquí podría haber una nueva oportunidad. Lo estoy viendo acá. Aquí estoy viendo como resultado final que se hace realidad un sueño acá. Algo que se estaba que se estaba pidiendo algo que se estaba imaginando. Esto se va a hacer realidad. Oíste. Así que yo diría que en todo caso, si estás preocupado o preocupada porque eso, esto no termina de definirse. No te preocupes. Viene aquí algo a definirse definitivamente. Así sea para que sigas adelante. Así sea para que sigas tu vida adelante. Pero aquí algo se aclara y se define. Y si mira, mira lo que hay acá. Mira el resultado final. Aquí hay el resultado que es este rey, este gran rey de copas que está regresando. O yo no diría que estuviera regresando. Yo diría también que podría ser algo nuevo que pueda estar llegando a tu vida. Veo por un lado que esa decisión importante que estás tomando y ese regreso que tienes. Vuelvo y digo no necesariamente es como para una vuelta. Puede ser para algunos de ustedes que esta otra personita venga y te explique o te pida o te aclare o hablen o conversen y llegues a la conclusión de que en verdad es posible que haya una vuelta. Es posible con todo lo que hablaron, tú te darías una oportunidad o esa persona contigo también se daría una oportunidad. Pero también estaría viendo por lo que me está diciendo como carta final el tarot, que también puede ser que haya la oportunidad de que tú tomes esa decisión para un nuevo amor. Aquí lo estoy viendo bastante claro. Yo no sé por qué, pero yo estoy sintiendo que esta persona desde hace bastante tiempo, esta persona del pasado, tu ex, como que está muy claro, muy clara de que realmente ya no es lo mismo contigo. Yo estoy sintiendo en verdad, mi querido colectivo, que ya tú como que estás, ya tú sabes para dónde vas. Esta persona lo tiene claro. Yo diría esta persona quizás podrá venir a tentar o hacer un intento, pero también puedo ver que tú estás súper, súper concreto. Claro, ya tú has refinado tus sentimientos, tú lo has clarificado, tú has filtrado todo esto, ya tú sabes para dónde vas, ya tú sabes lo que tú quieres, ya estás bastante claro, ya pasaste por muchísimas, quizás por muchísimas cosas que tuviste que pasar. Tu corazón también te está diciendo que es hora de valorarse y de poner, como digo, la dignidad donde va. Eso es lo que lo que el corazón te está advirtiendo. Hay que hacer esto antes, pero yo te estoy viendo súper, súper bien en este resultado. Vuelvo y digo para muchos de ustedes el resultado puede ser el hecho de que esa persona pueda volver, como decir, empezando desde cero, un cero ya. Vamos a dejar todo ese pasado atrás, vamos a dejar todo esos remordimientos y es como comenzar desde cero, porque eso es lo que me está hablando la carta final. Un comienzo desde cero que muy bien podría ser ese mismo pasado que hablando, concretando, aclarando, clarificando, reconociendo puede hacer que haya una oportunidad. Pero para muchos de ustedes puede ser el fin de esa situación y el comienzo de una nueva, porque a ti es donde yo te estoy viendo, en tu lado es donde yo estoy viendo que estás tomando decisiones. Te estás clarificando, estás regresando de dónde, de dónde, de dónde, de dónde, de a dónde te fuiste. Quizás te fuiste un poco triste por todo lo que sucedió, pero ahora estás como regresando nuevamente al campo de las posibilidades. Y eso es importante. Así que estoy viendo muchas cosas, muchas cosas buenas para ti y bueno, mira, si es conveniente este regreso nuevamente, pues así será. Pídele a tu ser interno que si es conveniente que se dé y si no, pues que cada quien siga con su vida. Pero de hecho, de todas, sea el plan A o sea el plan B, lo estoy viendo para ti fantástico. Estoy viendo que estás, te estás, te estás empoderando, te estás, lo más importante, te estás clarificando y sobre todo te estás poniendo donde te tienes que poner. Tú mismo, tú misma ha subido a tu a tu trono, a tu a tu altar, a tu pedestal, si se quiere y ya las cosas serán diferentes. Te veo, te veo de una manera completa, como si te hubieses hecho una cirugía estética, pero pero energética. Así te estoy viendo un cambio completamente, pero completo. Yo diría acá. Así que vamos a ver qué otras carticas hay por aquí para ti, vale? Quiero sacarte otras carticas más a ver, pero mira, me encanta cómo está esta lectura. Esto no es así tan 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 fácil ni tan difícil, pero es fácil, pero no es tan fácil. Es difícil, pero no es tan difícil. Veo aquí que sencillamente lo que te tienes es que clarificar. Y si veo que ya quizás a lo mejor ha sido porque ya te has dado cuenta desde hace tiempo las cosas. Esto no es tan fácil porque no es la primera vez que tú estás con esta persona en estas condiciones. Se ve que tú has tenido tiempo con esta persona y han habido muchos lleva y trae muchos baches. Y definitivamente, pues te das cuenta que que a veces hay que avanzar, cierto, que a veces tenemos que dejar atrás cosas y avanzar. Mira, pues aquí hay una gran solitud o una soledad para alguien, alguien que va a estar bastante, se va a sentir bastante solo, sí, que necesita quizás descansar y rejuvenecer un poco. Déjame decirte, y hay para ti, hay una paciencia y una planificación. Lo que vayas a hacer de ahora en adelante, esta decisión importante que tienes que tomar, porque es una decisión súper requete contra importante que tienes que tomar para tu vida, para tu felicidad. La vas a hacer con muchísima planificación y paciencia. Descansa, vete a un sitio, reposar un poco y quizás con un poquito de soledad, no te quedes, no, como digo, trata de tomar las decisiones que tengas que tomar tú solo, tú sola, sin necesidad de que nadie esté interfiriendo. No pidas opiniones de nada, sencillamente pídele a tu corazón que te dé la mejor de las decisiones. Y de verdad que veo que efectivamente van a haber buenas decisiones para ti. Quiero ver, sacar aquí tres cartas de los arcanos mayores y quiero ver qué otra cosita me están diciendo para ti, mi querido y adorado colectivo. ¿Qué otra cosita hay? Me encanta esto. De verdad que sí, tienes, estás, estás clarito o clarita. Sabes para dónde vas y eso es lo importante de todo. Déjame decirte, lo pasado quedó atrás y vuelvo y digo, lo pasado no necesariamente es la persona. Lo pasado que queda atrás es los hechos. Los hechos, ahora tú empoderándote, tú ahora montándote en tu, en tu altar o en tu, o en tu pedestal. Muchísimas cosas diferentes pueden pasar. Vamos a ver aquí qué hay. Estamos, esta carta, sí, esta persona está un poquito atolondrada con esas decisiones tuyas. Y tú, muy, pero muy, digamos, empoderado, vuelvo y digo, con esas comunicaciones y con esas conexiones que tienes. No le tienes miedo ahora a nada. Ya no le tienes miedo a nada, a lo que venga. No le tienes miedo. Claro que no. Así mismo es. Así que ahí te estoy dejando y mira el corte es la rueda de la fortuna. No le estás teniendo miedo a nada. Pase lo que pase. Sea lo que sea, te haya sucedido lo que te haya sucedido, ya tú tomaste como decir, veo aquí que estás tomando en cuenta todo esto. Has aprendido la lección en todo esto. Hay una lección aprendida y de verdad la estás tomando en cuenta. Y eso es lo más importante, mi querido colectivo. Me encanta cómo quedó esta lectura. Porque en verdad está en tus manos lo que tú vayas a hacer. Está en tus manos la felicidad futura para ti. Y vuelvo y te lo digo. Hay alguien que se presenta ante ti que muy perfectamente pueda ser ese mismo pasado transformado o también puede ser un nuevo futuro para ti. Y eso solamente eres tú quien decide, porque es la primera carta que salió para ti. Es la carta de la filtración de los sentimientos. Sabes y ya estás claro en todo. Te montas en tu pedestal y lo demás ya tú lo conoces. Así que ahí te estoy dejando yo con esa lectura, mi querido y adorado colectivo. Me encantó esta lectura, aunque tú no lo creas. Me encantó. Nos estamos viendo. Un besito. Bye, bye.